Bueno, presidente, buen día. Bueno, primeramente decirles que es obviamente muy grato regresar a esta importante tribuna. Comentarles, recordar que el proceso de descentralización de los servicios de salud inició por los rumbos de 1982, más o menos, y duró algunos años. El problema de ese proceso de descentralización es que fraccionó en 32 sistemas de salud la prestación de ese servicio. Esta descentralización generó leyes propias de salud en los estados, generó atribuciones propias y obviamente diversos modelos de atención a la gente, en un tema tan sensible como el tema de la salud. Si a eso sumamos que por otro lado caminaban por su propio rumbo, el IMSS y el Viste, imaginarán ustedes la complejidad en la que se tornó este sistema de salud derivado de la descentralización. En el caso de Sonora, heredamos una infraestructura de salud francamente deplorable. No vengo a llorar en su hombro, pero es francamente una tragedia. Recién iniciado el gobierno, obviamente firmamos este convenio de recentralización porque no teníamos ninguna posibilidad en el estado, aún con el presupuesto social más grande en la historia de la entidad, de atender este reto que teníamos en materia de salud. Nada más para que se den una idea. Rehabilitamos ya 223 unidades de salud urbanas y rurales. Se construyeron hace 50 años y en ese tiempo nunca les dieron una manita de gato. Estaban francamente en condiciones deplorables. 17 hospitales rurales. Se construyó, perdón, 17 hospitales. Se construyó un hospital general de salud con una inversión en la capital del estado de Hermosillo con una inversión de 2 mil 200 millones de pesos. Representa uno de los centros de salud seguramente más avanzados del país. Tiene cualquier servicio imaginable en cualquier hospital del sector privado. Pero lo más importante, como ya lo dijo nuestro presidente, no van a encontrar ustedes una sala caja registradora. No van a encontrar ustedes una sola ventanilla de cobro. Y en el marco de este convenio que hemos firmado con IMSS-Bienestar, estamos por iniciar en julio un hospital, un nuevo hospital con 90 camas en Navajo. Un nuevo hospital IMSS-Bienestar en Guaymas y otro en San Luis Río Colorado. Y la joya de la corona es que el viejo hospital general de la capital del estado que tenía ya 80, 90 años de antigüedad, lo vamos a rehabilitar para convertirlo en un hospital universitario IMSS-Bienestar, que va a tener como objetivo fundamental especializar a los estudiantes egresados de medicina de la Escuela de Medicina de la Universidad de Sonora. Y casualidades de la vida, el viejo hospital general está cruzando la calle precisamente de la universidad. Así es que estamos trabajando también en un proceso de integración territorial para que este hospital forme parte de toda la infraestructura de la Universidad de Sonora. Para terminar, decirles a ustedes que obviamente, como ya se mencionó, estamos trabajando de manera muy importante en la integración de las planillas de personal al 100, tenemos ahora un abasto de medicamentos en promedio del 95%, presidente, 95%. Este es un hecho por sí solo, podríamos decir, histórico. Y obviamente trabajando en el objetivo de prestar el servicio de salud bajo una visión integral. En el futuro, ¿a qué aspiramos? A que este modelo integral de atención a la salud de las y los sonorenses nos permita que la atención médica se dé en la clínica en el hospital más cercana al domicilio de la persona que requiera este servicio. En este momento, por ponerles un ejemplo, no es por presumirles, mi pueblo en la Sierra de Sonora, si se requiere uno una atención de segundo nivel, tiene uno que trasladarse hasta Ciudad Obregón. Deben ser algo así como 600 kilómetros. Es francamente un absurdo. La gente debe tener la posibilidad de recibir atención médica en cualquier nivel que lo requiera, de manera gratuita, de manera digna y de manera cercana. Estamos trabajando pues para garantizar una atención digna, universal y gratuita en materia de salud. a todas y a todos los sonorenses, gracias al extraordinario apoyo que hemos recibido del gobierno del presidente López Obrador. Por ello, presidente, siempre comprometidos. Gracias.